Hola, soy Graciela Molina del Prado, profesora de la materia Relaciones Públicas. Soy licenciada en Relaciones Públicas y me estoy comunicando con ustedes por primera vez a través de este medio para poder explicarles los contenidos de la materia que vamos a empezar a cursar a partir de la fecha y poder darles el fundamento y los objetivos de la materia dentro del contexto de la carrera que ustedes están cursando. La idea es que a lo largo de las 15 clases que vamos a transitar podamos bucear en una carrera que para mí es mi vocación y es mi pasión. Fue todo un desafío al momento de la convocatoria en el año 2002 poder sintetizar una carrera y muchos años de experiencia en un manual que es la carpeta de trabajo que los va a acompañar a lo largo de la cursada. Esta carpeta de trabajo consta de una serie de unidades, si ustedes la tienen a mano la podemos repasar tranquilos si no les voy a hacer una enumeración de estas unidades para que la vayamos conociendo porque va a ser el material de apoyo para que ustedes puedan, junto con las clases, poder reforzar todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de este cuatrimestre. La primera unidad está dedicada al origen, naturaleza y antecedentes históricos de la profesión. ¿Por qué decidí incluir esto en la carpeta? Un poco porque da respuesta a la importancia de las relaciones públicas dentro de un contexto empresarial, dentro del contexto de una organización o de una institución. Al poder entender cómo surgieron, ya que no son un invento, sino que son el surgimiento a partir de la respuesta a una necesidad concreta, es que vamos a poder entender por qué la estamos estudiando. La segunda unidad está dedicada a la planificación, las relaciones públicas, a pesar de tener que apelar a la creatividad y muchas veces a la capacidad de improvisación, siempre está enmarcada en un plan que está basado en una profunda investigación. Entonces vamos a ver lo que son los criterios de planificación, las etapas, los métodos de investigación, la recopilación de la información, todo lo que tiene que ver con la recopilación y el análisis de los datos estadísticos para poder estar trabajando sobre certidumbre. La tercera unidad está dedicada a la comunicación. La comunicación es una herramienta fundamental para las relaciones públicas. Estábamos hablando de que las relaciones públicas tienen que ver con la armonía y con la comunicación de las personas. Entonces, poder conocer cómo es ese proceso, poder entender que el enemigo invisible es el rumor y cómo nosotros debemos evitarlo a partir de la comunicación, del manejo de la verdad, de evitar la desinformación y también de poder analizar todas las herramientas de comunicación que tenemos disponibles y los medios de comunicación a través de los cuales los vamos a canalizar. La unidad 5 está dedicada al diseño de imagen institucional. Entendemos que no solamente las palabras comunican, sino que muchas veces una imagen vale más que mil palabras y la realidad es que las empresas se dedican muy especialmente a su diseño y su identidad corporativa. Nosotros, a partir de la elección de los colores, de las formas, el eslogan y todo lo que tiene que ver con la transmisión de esa información visual en los distintos soportes gráficos y paragráficos, hacen que una empresa hable y transmita muchos de sus valores. Entonces, no solamente vamos a ver la teoría, sino que vamos a ver casos relevantes como para poder analizar la realidad en casos exitosos. La última unidad la vamos a dedicar a las Relaciones Públicas en Acción. Me interesaba muy especialmente hacer un redondeo de esta carpeta de trabajo a partir de observar cada uno de los públicos que están relacionados con la organización e interrelacionados entre sí y ver cómo la empresa se vincula con ellos a partir de poner en acción un montón de mecanismos de comunicación y de acciones. En este capítulo muy especialmente nos vamos a dedicar a lo que tiene que ver con el mecenazgo, la filantropía corporativa, todo lo que tiene que ver con el voluntariado, las ONGs. Durante la cursada de 15 clases vamos a tener dos evaluaciones parciales que son a distancia, son trabajos prácticos, suelo por lo menos uno hacerlo grupal. Esto tiene un fundamento. Las Relaciones Públicas tienen que ser trabajos de equipo, tenemos que saber consensuar ideas, debatirlas, respetarlas y me parece que el proceso de trabajar en equipo ayuda y contribuye a poder entender lo que es este trabajo. Estos trabajos generalmente tienen que ver con un poco de investigación y un poco de elaboración, de creación. Esos trabajos son requisito indispensable, la aprobación no son promediables para poder acceder a una evaluación final que es la única instancia presencial que se hace en alguna de las sedes que dispone la universidad. Espero que podamos tener una feliz cursada, que se interesen por los temas. Mis expectativas son poder enamorarlos de esta profesión y que encuentren respuestas que sean útiles a su futuro profesional. Muy bienvenidos y nos vemos la próxima clase.